Hola a todos los interesados en tener su propia casa en los Estados Unidos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo lograrlo? En este artículo descubrirás los requisitos claves para comprar una casa en los Estados Unidos. Desde mantener ingresos estables hasta entender el impacto de tu historial crediticio. Aprende sobre el pago inicial ideal y el papel de la preaprobación bancaria. ¿Quieres conocer las ventajas de trabajar con agentes inmobiliarios expertos? No te pierdas la oportunidad de obtener información esencial acá mismo. Sigue leyendo y empieza tu camino hacia la propiedad de tus sueños. Acompáñame para descubrir cómo lograr tu sueño americano de tener una casa en los Estados Unidos.